¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo en mi canal, señores, bienvenidos y bueno, hoy vamos a aprender a instalar Bluestacks O a instalarlo directamente, no tiene mucha complicación En fin, ya sé que no estoy peinado y toda la mierda y que yo no suelo subir tutoriales de cosas de Android o de Telefón Así que bueno, hoy me ha dado por hacer esto porque yo tengo un Windows Phone de mierda Y bueno, no puedo jugar a juegos de Android en él, así que tuve que optar por Bluestacks y estoy bastante contento Esto parece un puto anuncio de propaganda En fin, entramos en la página de bluestacks.com y lo primero que nos aparecerá será esta página, obviamente Y nos aparecerá descargar Bluestacks 2 Esto no es nada falso, esto no es nada creado por otra persona Esto es desarrollado por el propio creador de Bluestacks 1 o Bluestacks directamente Y bueno, lo que vamos a hacer es darle a descargar Bluestacks 2 Nos aparecerá esta página y nos dará a descargar un archivo Le damos a descargar y esperamos a que se descargue Una vez descargado lo tendremos aquí, vale, en el escritorio o donde sea que lo hayáis metido Lo seleccionamos, le damos clic derecho, ejecutar como administrador para que no tengamos problemas en la instalación Le damos que sí Vale, ya se ha extraído y nos aparecerá esta ventana de instalación Siguiente Aquí nos da la opción de poner la ubicación donde queremos que se guarde el programa Recomiendo dejarlo así Siguiente Y aquí estas pestañas las dejamos las dos marcadas Esperamos a que se instale Vale, nos da instalación finalizada y aquí hay una pestaña que dice iniciar Bluestacks La dejamos marcada porque no hay que instalar ningún tipo de crack para que se active ni esas cosas Es un programa gratuito Esperamos a que se abra y nos aparecerá esto Aquí arriba hay ventanas como veis Si habéis llegado a utilizar Bluestacks 1 veréis que hay un cambio terrible Bueno, estamos en la pestaña de Welcome Entramos en Android y pues pondrá comenzando, tendremos que esperar Entramos en todas y en el menú de Android Vamos a ajustes Esperamos a que cargue Entramos en añadir cuenta Y elegimos Bluestacks Y nos dirá añadir una cuenta de Google Quiero usar una cuenta disponible o crear una nueva Yo en mi caso voy a usar una cuenta que tengo Tiene que ser de Gmail o por lo menos es lo que recomienda la aplicación ya que te lo deja por defecto Ponemos lo que precede a la arroba Y después damos en contraseña y directamente se pone la arroba gmail.com solo Ponemos la contraseña y le damos a esta flechita Vale, y nos dirá que al iniciar sesión aceptar las condiciones de servicio y la política de privacidad De Google, así como las condiciones de Google Play Le damos a aceptar, de servicio de Google Play, perdón Y nos pone iniciando sesión Este procede se puede tardar unos minutos Vale, una vez ha hecho esto, pone realizar una copia de seguridad y los datos Bueno, bla, 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 se ha saltado solo, no sé por qué Ahora vamos a buscar el juego que queramos, por ejemplo, Clash Royale Le damos a buscar en Google Play Y nos dirá de configuración única Habilitar App Store Damos a continuar Y seleccionamos la cuenta que hemos creado antes Le damos a aceptar Continuar Y ahora de nuevo tendremos que escribir los datos Una vez escritos le damos a iniciar sesión Y tras habernos cargado le vamos a dar a vamos Y ya estaremos con Play Store activo Ya podremos descargar cositas y todo lo que queramos Aquí veis yo ya tengo el Clash Royale instalado y esas cosas Y ya os digo, las cosas tardarán en descargarse dependiendo de vuestro internet Es decir, si tenéis un internet malo, pues tardará tela Si tenéis un internet muy bueno, pues será rápido Yo en mi caso tengo 30 megas Y como veis si le doy a instalar Y le doy a continuar Bueno, a esto le podéis dar a saltar cuando os aparezca Solo os aparecerá la primera vez Le dais a aceptar Y empezará a descargarse Veis, ya va por el 34%, 32%, 85% Y instalando A mi ya va bastante rápido Porque tengo un buen ordenador Y tengo un buen internet Ya depende de vuestro ordenador Así que bueno chicos Espero que os haya gustado este tutorial Que le deis a like Que me dejéis en los comentarios Si queréis que suba algún juego en plan Clash Royale O Clash of Clans Espero que le deis a like Así que espero que os suscribáis Y nada más Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!